Lea las madres Que tiene? Lea las madres Pero que dijiste? Lea la mamá Lea la mamá y llega a sus madres ¿Quién dijo eso? Le dijo a la policia Lea las madres y llega a sus madres Mata loco usted Eso no se hace? ¿Vale? ¿Vale? LUCU Eso no De verdad De nada Yo lo confomenó Me han regalado un pastel Me han regalado un pastel No te lo regalo esa Esta Esta Esta, me voy a dar un pastel de cenabor, mi chaval. Ah, no, ¿sí? Sí, hay. No hay más. 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 No se deben cerrarse, ¿tá? Tiene que cerrarla, uno. No puede cerrar, cualquiera. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está el cerezo? ¿De la cárcel? ¿De la cárcel? ¿De la cárcel me viste de la mañana y ya te las puse? ¿Por qué ya salí? ¡Gracias! ¿Sabe? No se lo hace. ¿Papá, sabe el cerezo? El cerezo, mi hija, pobrecita de ti. ¿No lloró mucho?